Un asteroide relativamente pequeño con 2,4 metros de diámetro podría ingresar a la atmósfera de la Tierra precisamente el día de las elecciones para presidente en Estados Unidos el 2 de noviembre de 2020. El asteroide identificado por el Observatorio Palomar de California en 2018, según indicó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, se aproxima al planeta. Aunque no representa una amenaza catastrófica para el planeta, la roca tiene un 0,41% de probabilidades de ingresar a la atmósfera y chocar en algún punto aún no especificado. Identificado como el 2018 BP-1, NASA explicó que aunque parece muy pequeño, este tipo de meteoritos llegan regularmente a la superficie del planeta.